Gloria a Dios, vamos a la Palabra de Dios en Isaías capítulo 24 versículo 17 adelante abra su Santa Biblia, los que no tienen Biblia, escuche con mucha atención la Palabra y crea en la Palabra de Dios, amén la Palabra de Dios es lámpara a vuestros pies para no caminar en tinieblas, amén Aleluya, cuando es lámpara, cuando usted la lee y usted hace lo que la Palabra de Dios dice Gloria al Señor, si usted la lee y no hace lo que la Palabra de Dios dice es como si usted tuviera una lámpara para alumbrarse, pero usted camina no por donde la luz le lleva sino por donde usted quiere caminar y se va a caer pero si usted con la lámpara se alumbra y ve el camino que la luz le señala entonces usted va a llegar a buen lugar, amén y Dios lo que quiere es que llegue a la vida eterna, así de sencillo, quien vive vamos a la Palabra de Dios en Isaías capítulo 24 versículo 17 adelante leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la Palabra de Dios dice así Terror, foso y rey sobre ti, oh morador de la tierra y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso y el que saliere en medio del foso será preso en la red porque de alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra será quebrantada del todo la tierra enteramente desmenuzada será la tierra en gran manera será la tierra conmovida temblarán la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará y acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmoras y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sion y en Jerusalén delante de sus ancianos sea glorioso, amén oremos, levanta su mano para Dios pedimos la bendición comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gracias te damos Señor en el nombre de Jesús bendice Señor tu palabra que ayúdanos Señor a entender y comprender sabiduría de lo alto bendice este culto Señor la reunión bendice la campaña hoy día ayúdanos Señor a entender y comprender sabiduría de lo alto en el nombre de Jesús y reprenda demonios reprenda espíritu demonios sal demonios salga salga en el nombre de Jesús amén y amén tomen asiento gloria al Señor aleluya siéntese y escucha atentamente la palabra de Dios amén estamos en tiempos finales gloria al Señor la palabra de Dios tiene autoridad desde Génesis hasta Apocalipsis el Señor Jesucristo dice cielos y tierras pasarán pero mis palabras no pasarán aquí en este capítulo 24 está hablando justamente para estos tiempos ya aquí habla de las enfermedades que ya pasaron de los juicios ya aquí habla y la tierra será contaminada bajo sus moradores porque traspasaron las leyes falsieron el derecho quebrantaron el pacto sentiterno aleluya quebrantaron es lo que está pasando la maldad pues la maldad en todos lugares y algunos y algunos toman el nombre de Dios para hacer maldad estamos en tiempos finales gloria al Señor que vive y aquí nos habla pues de lo que va a acontecer la tierra va a temblar y ya hay terremotos que también está anunciado que van a haber terremotos uno por acá otro por allá y eso si hay habían antiguamente también pero aquí no habla los terremotos que hay en un país o en una ciudad no aquí habla que la tierra va a temblar toda la tierra se va a mover como choza eso todavía no acontece pero está a punto de acontecer ahora Señor aleluya a punto de acontecer una cuando Cristo venga la tierra la tierra se va a mover para que para que se abran los sepulcros y resuciten los que han muerto en el Señor Jesucristo la venida del Señor Jesús la otra el otro terremoto para al final de los siete años siete años después que el anticristo va a estar reinando entonces la tierra nuevamente va a temblar y allí no es para que cierran los sepulcros ni para que la iglesia se arrebatara porque la iglesia ya está arriba entonces para que ese terremoto para destruir todas las naciones gentiles para destruirlas ya solamente va a quedar un pequeño remanente en Israel donde Cristo va a venir a reinar durante mil años que vive a su nombre aquí dice la palabra de Dios gloria al Señor aleluya dice en el versículo 19 o en el versículo 18 adelante y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso y el que saliera del medio del foso será preso en la red porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra de los cielos se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra eso todavía no ha acontecido hace seis mil años que hubo un juicio de Dios que Dios anegó toda la tierra también de los cielos se abrieron las ventanas y llovió cuarenta días y cuarenta noches y la tierra se anegó y mató a todos los sobrevivientes de la tierra solamente quedó Noé y su familia que Dios le dijo que haga una barca para que se salve y ahora en estos tiempos también va a venir el juicio final y tenemos una barca y esa barca se llama Jesucristo para que todo aquel que entrare a Jesucristo será salvo más que el que no cree se va a quedar así como se quedaron en la época de Noé cuando se cerró la puerta de la barca los hombres se dieron cuenta que se comenzó a oscurecer y comenzó a llover y tocaban gritaban que le abran la puerta ya no porque cuando Dios cierra ya no se abre dice la vida quien vive la puerta la cerró Dios igual se va a cerrar la puerta de la salvación cuando venga este terremoto para arrebatar su iglesia quien vive dice temblará la tierra como un ebrio y será movida como una choza eso todavía no ha acontecido terremotos hay que se mueven como una choza pero son locales pero acá no va a ser un terremoto local va a ser un terremoto mundial aleluya se moverá la tierra dice como una choza y se agravará sobre ella su pecado por causa del pecado viene eso por causa del pecado por causa de la maldad y el Señor Jesucristo dice que en aquellos días la maldad será multiplicada va a estar multiplicada en la tierra quien vive y caerá y nunca más se levantará gloria al Señor aquí hay una profecía que abarca varios tiempos vamos ahora al libro de sofonías habla lo mismo para esos tiempos gloria al Señor hay cosas que lo que dice sofonía ya aconteció hoy estamos 11 de septiembre alguien se acuerda de eso o no hace más de 10 años que en Nueva York derribaron dos torres y eso está escrito aquí en la vida aquí en Apocalipsis capítulo 18 ahí habla y las torres serán consumidas de arriba hacia abajo en una hora y eso aconteció porque se consumió esas torres porque se acuerda el avión se incendió y comenzó a arder y comenzó de arriba hacia abajo a quemarse en una hora así es así y eso ya aconteció un 11 de septiembre como hoy día que me ven aleluya donde murieron miles y miles de personas pero eso son señales ya señales del fin para que la humanidad se arrepienta que me ven a su nombre escuchen escuchen lo que dice aquí en el libro de Sofonías capítulo 1 versículo aleluya 14 adelante le voy a leer dice cercano está el día grande de Jehová cercano y muy próximo esa amarga la voz del día de Jehová gritará allí el valiente gritará allí el valiente aleluya es lo que va a acontecer el valiente va a gritar como mujer que está dando a luz así de sencillo que me ven versículo 15 día de ira aquel día día de angustia y de aprieto día de alboroto y de asolamento día de tiniebla y de oscuridad día de nublado y de entenebrecimiento día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre los altas torres aquí está hablando de altas torres ¿cuáles son las altas torres? los edificios los edificios en diferentes países hay edificios que tienen más de 150 pisos esas torres que arribaron hace el 11 de septiembre en Nueva York unas torres tremendas por eso que el avión chocó y en la parte del medio comenzó a arderse primero de arriba después se comenzó a bajar así como un castillo y terminó en una hora tal como la vila lo escribe ¿quién vive? a su nombre dice en el versículo 17 aleluya y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol está hablando de las torres y luego habla habla por causa del pecado pero eso todavía no es el juicio final es solamente una señal del fin su sangre se era derramada como estiércol ahí la gente que estaba allí murió quemada su sangre fue quemada y quedó como un estiércol su sangre su cuerpo fue quemada la torre toitita tenía abajo un sótano tremendo toitito fue consumido de arriba hacia abajo y eso dice Apocalipsis 8 de arriba abajo y aquí habla de las torres estas son las torres que se han quemado ¿quién vive? aleluya y luego dice ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová ni su oro porque allí había gente y los más grandes millonarios estaban allí haciendo negocios comercios aleluya ahí estaban los más grandes millonarios Apocalipsis 18 dice que los que están en el mar justamente los que llevaban mercadería mirarán lo que está pasando y se horrorizarán y esas torres están juntamente a dos cuadras del mar y la mercadería que llevaban ellos la ultrapasaban por debajo y salían por los túneles de las torres que estaban abajo y allí llevaban la mercadería que me ven y eso ha pasado viendo que los aviones chocaron en las torres allí ha habido gente de embarcaciones que está ahí cerquita y han mirado y eso dice mirarán y se horrorizarán que me ven a su nombre dice ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová pues toda la tierra será consumida con fuego y sus celos porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra de todos los habitantes de la tierra que me ven claro en ese tiempo no es de todos los habitantes de la tierra fueron dos edificios nada más pero son señales son señales que me ven abra su Biblia en el libro de Ageo capítulo 2 versículo 6 adelante dice así porque así dice Jehová de los ejércitos de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra el mar y la tierra seca eso va a acontecer cielos y tierras pasarán pero mis palabras no pasarán y por qué va a acontecer por tanta maldad en la tierra por tanto pecado por tanto engaño tanta mentira tanto robo tanto asesinato así tanto hechicero aleluya tanto pecado que hay en la tierra gloria señor quien vive porque así dice Jehová de los ejércitos de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra el mar y la tierra seca versículo 7 y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado aleluya de todas las naciones y en haré de gloria esta casa ha dicho Jehová de los ejércitos quien vive aleluya haré temblar todas las naciones ese terremoto no es un país no más si no va a ser todas las naciones eso todavía no ha acontecido nunca ha acontecido eso pero va a acontecer y está a las puertas así de sencillo aleluya dice y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones llenaré de gloria esta casa ha dicho Jehová de los ejércitos mía es la plata y mío es el oro dice Jehová de los ejércitos la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera ha dicho Jehová de los ejércitos y daré paz en este lugar dice Jehová de los ejércitos ya que está hablando aquí primeramente que Dios es el oro y la plata ya por eso esta iglesia crece esta iglesia comenzó con 200 horas ahora tenemos más de 100 locales propios de la iglesia aleluya ya y eso está escrito porque de Dios es el oro y la plata ya aleluya y luego habla de la gloria cual gloria lo que vemos todos los días los milagros sanidades eso siempre se ha visto antes pero en la época de los profetas los que tiene el Espíritu Santo en algunos cuantos por ejemplo este elías gloria señor y otros profetas que hacían señales Moisés también hace señales gloria señor aleluya esa era la gloria de Dios Dios hace señales para que su nombre sea glorificado para gloria de él ya entonces después desaparecieron por el pecado desaparecieron la gloria de Dios porque ya no hay hombres en quien Dios pueda hacer milagros para que su nombre sea glorificado y luego vino Jesucristo como el profeta de Dios y él comienza a predicar con milagros y señales y los judíos que tenían la ley que sabían de eso lo criticaban murmuraban de él por envidia que me ven aleluya y a su nombre imagínense tenían la ley hablaban de Dios y lo crucificaron a Dios así es el hombre cegado por el pecado el pecado ciega a la persona ya me ven a su nombre entonces Jesucristo viene haciendo milagros muchísimos sanidades y después llama discípulos y también les da autoridad a los discípulos que hagan lo mismo y luego él muere y resucita se va al cielo y deja a los discípulos que vayan a todas las naciones y prediquen el evangelio a todo el mundo a toda criatura el que creyera y fiera bautizado será salvo más el que no creyera será condenado y luego le dice estas señales eso está en la Biblia la Biblia de señales ya estas señales se irán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios es lo que hacemos acá de echar fuera demonios cualquiera echa fuera demonios el mismo demonio echa fuera demonios ya en mi nombre echarán fuera demonios luego dice pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos que sanarán y los enfermos sanarán entre otras señales más quien vive y eso son las señales que todos los días las vemos en la iglesia pendejo está la cosecha ya en todas las iglesias pendejo está la cosecha las señales están porque aquí hacemos verdaderos discípulos de Jesucristo y aquí se llama iglesia pendejo está la cosecha que es la iglesia que Jesucristo va a arrebatar ya y esas señales que tienen los apóstoles solamente la tenían los apóstoles y lo olvida de señales pero no haya muchas señales ahora hay señales como usted no se imagina ahora señor en estos 32 años que vamos a cumplir los milagros cada vez más y más y más ahora señor el domingo estuve en Cajamarca oré por los enfermos que estaban allí milagros increíbles los demonios salieron gritando y las personas fueron liberadas y sanadas de muchísimas enfermedades una paralítica que se había caído se había golpeado y se había ido del médico y el médico le había operado y en vez de sanarse quedó paralítica y andaba en silla de ruedas no sé qué tiempo y llegó a la campaña ahí en Cajamarca y la traen ahí a la jovencita uno de 15 años más o menos y dijeron esta persona ha venido en silla de ruedas sin poder caminar y ahorita está caminando y caminaba normal de acá para allá ¿quién vive? milagros increíbles que yo no pude terminar todo de tomar testimonios ¿ya? pero sí tomé bastantes testimonios pero la gente estaba allí para dar testimonios porque se había sanado ya lo dejé ahí al diácono que erige en Cajamarca le dijo termina de tomar testimonios ¿quién vive? milagros increíbles ahora ¿usted cree que solamente el domingo hay en Cajamarca? no en todas las iglesias pendebota la cosecha donde se predica contecen los milagros ¿ya? y cada miembro de esta iglesia pendebota la cosecha o visitante que venga y crea las cosas que hablamos acá Dios lo unge y lo utiliza para hacer milagros en Lima una joven que vio dos veces la primera vez escuchó creyó trabajaba en una casa por ahí por Miraflores ahora sí en una zona residencial cuidando una paralítica no sé qué tiempos tenía la paralítica y aparte de ser paralítica no podía comer alimentos sólidos sino solamente alimento licuado y está escuchando la radio llegó allí a Lima Girón Moquegua 568 escuchó la palabra Dios se convirtió a Jesucristo usted viene primera vez y le invitan a convertirse a Jesucristo conviértase en Jesucristo porque si usted escuchó y no se convierte en Jesucristo y el diablo lo llega a pescar y lo mata olvídese se lo lleva al infierno aleluya se lo lleva al infierno usted ya escuchó la palabra y no la recibió no aceptó viendo señales ya entonces esta joven llegó una vez la primera vez se le invitó a los que quieren aceptar a Jesucristo aceptó a Jesucristo y se fue a su trabajo a cuidar a la paralítica después nuevamente regresó otro miércoles como hoy día y ella había visto que la gente traía algunas botellas de agua ella también trajo una botella de agua y la hizo orar y se fue a su casa y le hizo una oración a su patrona paralítica y le echó un poco de agua cree que le iba a tomar y su patrona se levantó a caminar sana y curada se da cuenta aleluya y ya y luego ya comenzó a comer alimentos sólidos normal comenzó a comer alimentos sólidos ella no podía comer alimentos sólidos aleluya y eso es lo que Dios está haciendo es lo que dice aquí la gloria postrera de esta casa cual casa el evangelio del señor jesucristo la señal de las maravillas los milagros que Dios hace son para gloria de él la gloria de esta casa será mayor que la primera y estamos en los tiempos finales y por eso hay esos milagros en la época de los discípulos solamente los discípulos tenían eso y algunos diáconos la congregación no la tenía toda ¿por qué? porque no ayunaban ni oraban tampoco se convertían en Cristo pero no ayunaban ni oraban acá le invitamos al pueblo a orar y ayunar y ayunan y oran y Dios los unge Dios los llega a ungir con el Espíritu Santo porque el que hace milagro es Dios quien vive y se cumple lo que dice acá la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera es lo que está pasando en la época de los apóstoles no todos tenían milagros aquí cada persona que viene y se bautiza pasa cena automáticamente recibe poder de Dios ora por un enfermo y el enfermo se sana ora por un muerto si la persona cree que Dios le va a resucitar y le ora y Dios lo resucita quien vive acá hay cientos de personas que han muerto y han resucitado han muerto niños en el vientre de su madre que cuando ha ido al hospital a hacerse ver por algún malestar que tenía cuando estaba encinta le han dicho tu bebé está muerto y te vamos a operar para sacarte el bebé la persona no ha querido no voy a orar y Dios lo va a resucitar aleluya y oró le volvieron a mirar como está y el niño ya no estaba muerto eso hay testimonios en cantidad acá y esa es la gloria postrera que a mi vean aleluya entonces eso acontece no todos dan testimonio pero que se 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 resucita hay muchos que resucitan allá en San José del rejo hay una miembra su esposo era incrédulo ya y se había ido a su chacra a trabajar y vino un rayo y lo mató y se enteró la hermana y estando en la iglesia y dijo mi esposo lo ha matado un rayo deme permiso le dijo al dirigente voy a orarle para que Dios le dé oportunidad porque él ha muerto en pecado y su alma se ha ido al infierno y se fue ya lo iban a llevar al muerto a su casa donde pabalalo y ella dijo un momentito él es mi esposo aleluya yo soy evangélica pertenezco a la iglesia pendejo para cosecha y allí los muertos resucitan Dios resucita a los muertos y Dios va a resucitar a mi esposo porque él no aceptaba a Jesucristo y su alma está en el infierno y comenzó a orar oró unos 10 minutos y el hombre que estaba muerto comenzó a mover sus manos sus pies y se sentó y se paró milagro Dios por su fruto se conoce el árbol quien vive para que por eso en la iglesia primitiva eso no había resucitaban algunos muertos con la oración de Pedro de los apóstoles diáconos que más o menos buscaban a Dios pero el pueblo no buscaba a Dios de tal manera que en la cena que es en ayuno llevaban comida para comer inmediatamente después de la cena porque no podían hacer un día de ayuno aleluya y cuando está en ayuno hoy día levante su mano hasta las 6 de la tarde haga sus ayunos por eso que esta iglesia pues sigue sigue igualito porque siempre estamos en constantes ayunos y oraciones el Señor Jesús dice hay géneros de espíritus que no salen sino con ayunos y con oraciones y a su nombre conviértese en Jesucristo y también comience a buscar a Dios en ayuno y oraciones leyendo su palabra y por supuesto apartándose del pecado porque Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen a cualquiera no se lo da si le da a otra persona lo quema así es porque el Espíritu Santo es fuego consumidor cuando yo recién me convertí había una hermana siempre tenía enojo y el enojo es pecado y los hermanos ahí hablaban lenguas y danzaban y la hermana también quería tener así ese gozo aleluya y decía Señor manda el Espíritu Santo manda el Espíritu Santo y se lo mandó y comenzó a gritar gritaba gritaba así como gritan los demonios acá porque por el Espíritu Santo y allí por el pecado de enojo el demonio estaba ahí se comienza a quemar y se comienza a quemar también le manda no a quemar así físicamente sino sentía el fuego de Dios que vive aleluya entonces este y después que ya terminó pasó le preguntaron que es lo que ha pasado dijo yo estaba orando para que Dios me envíe el Espíritu Santo y vi un fuego que venía de arriba y me cayó y ahí no me acuerdo pero nosotros si le vimos que gritaba así como gritan acá los demonios que me van pero si ella no tenía enojo y a veces estaba Jesucristo y está guardando la palabra de Dios entonces viene en el Espíritu Santo y no le quema nada si no lo ungen y se queda ahí nosotros somos el templo del Espíritu Santo que me ven pero el Espíritu Santo mora en un cuerpo que obedece su palabra en cualquier persona no aleluya dice la Biblia que así como Dios ungió al Señor Jesucristo con el Espíritu Santo y este anduvo solamente haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él pero andaba solamente haciendo que bienes nada más lo que le agradaba a Dios si hacemos lo que agrada a Dios entonces Dios lo da al Espíritu Santo y nos utiliza aleluya porque el que hace milagros es Dios nosotros no hacemos milagros en la época de Jesucristo el que hacía milagros era Dios no el Señor Jesucristo el Señor Jesucristo era un hombre así como usted como yo y como hombre no podemos hacer nada nada ya entonces Jesús ayunó cuarenta días y cuarenta noches y Dios lo ungió con el Espíritu Santo y este anduvo solamente haciendo bienes y libertando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con el que viva a su nombre vamos ahora a hablar de un primer terremoto que va a venir conforme le hemos leído en Isaías 24 abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 6 Aleluya estamos aquí habla de los siete sellos estamos viviendo en el sexto sello ya y en este siete sellos es que viene Jesús y vamos a ver por eso que estamos nosotros a las puertas de que Jesús venga en el versículo 12 ahora Apocalipsis capítulo 6 versículo 12 que va a acontecer acá Aleluya y después que acontece eso que va a pasar la iglesia ya está arriba en el capítulo siete versículo nueve adelante ya está la iglesia arriba porque justamente ese terremoto viene para mover los sepulcros para que los que murieron en Cristo resuciten y nosotros los que vivimos seremos arrebatados y transformados en un abrir y cerrar de ojos para estar siempre con el Señor y para eso estamos hablando para que ustedes se preparen y escape de la ira venida ¿quién vive? ¿ya encontraron? dice Apocalipsis capítulo 6 versículo 12 mire cuando se abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre ¿qué mole en Isaías en el último versículo? esto esto que la luna se avergonzará y el sol no dará su luz cuando Cristo venga va a estar oscuro ¿ya? no va a haber no va a haber sol va a estar oscuro totalmente ¿quién vive? mire cuando se abrió el sexto sello en el sexto sello el que estamos viendo ahorita en este sexto sello es que viene Jesucristo pues sabemos que Él está a las puertas y todo lo que dice acá está cumplido la maldad está multiplicada los hombres siempre al mal siempre al mal aleluya ¿quién vive? mire cuando se abrió el sexto sello y aquí un gran terremoto ya este terremoto no es un terremoto en un país en una nación no terremoto mundial tal como dice Isaías capítulo 24 la tierra temblará como choza aleluya mire cuando se abrió el sexto sello y aquí un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre versículo 13 y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra y como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento gloria al señor ya este terremoto va a ser para cuando cristo viene después hay otro terremoto cuando cristo viene inmediatamente se manifieste el anticristo y el anticristo va a reinar solamente siete años cuarenta y dos meses que va a engañar aleluya y cuarenta y dos meses que se va a quitar la máscara y va a decir yo soy Dios y a mí me tienen que adorar y le va a poner la marca el seiscientos sesenta y seis en la mano derecha y en la frente y el que no tiene esta marca no podrá comprar ni vender al comienzo si sigue resistiéndose aunque sea comiendo hierba comiendo hojas por ahí lo va a perseguir y lo va a matar pues son los que se quedaron quien vive ahora su William en el capítulo dieciséis glora al señor quien vive capítulo dieciséis versículo desde el quince vamos a leer aquí habla de la venida del señor Jesús he aquí yo vengo como el harón bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza y lo reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón el séptimo ángel derramó su copa por el aire el séptimo ángel derramó su copa por el canto ahora ya no son ya no son sellos sino la copa de ira hay siete sellos siete trompetas y siete copas y siete copas del aire de Dios ya acá dice el sexto el séptimo sello el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del cielo del trono diciendo hecho está entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han sido sobre la tierra el mismo que dice Isaías 24 ahora señor y luego dice y la gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira y toda isla huyó y los montes no fueron hallados y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo porque su plaga fue sobre manera grande que me vean a su nombre eso es lo que está escrito acá y eso va contra Tremoto cuando Jesús viene ahí no es muerte solamente arrebatamiento y resurrección de los muertos que murieron en Cristo Jesús siete años después ya entonces ahí viene otro Tremoto para deshacer todas las naciones gentiles ahí si es muerte y no va a quedar ningún ciudadano gentil solamente va a quedar un pequeño grupo en Israel metido en unas túneles que ellos tienen ya ellos tienen túneles ahorita están en guerra ellos se meten a los túneles cuando les avientan una bomba y ahí se escapan en ese Tremoto ahí van a entrarse entonces los cerros van a caer pero ellos están metidos adentro y eso que se han metido adentro cuando Jesús venga a reinar los mil años eso lo van a ver pero naciones gentiles ya no va a haber nada las naciones gentiles pasaron ahorita estamos en el tiempo de los gentiles desde que Cristo manda ser discípulos a todas las naciones pero esto se va a terminar esto va a acabar que me va y va a acabar con ese terremoto no como el primero el primero es para que se hagan los sepulcros y la iglesia y los que creyeron en Jesucristo se han arrebatados y este si es para acabar con todas las naciones gentiles ya no va a haber naciones ¿lo va a haber Señor? ¿qué va a haber? lo que Jesús dice abra su Biblia abra su Biblia en San Lucas capítulo 17 aquí habla Jesús de la venida de su venida ¿ya? él va a venir a arrebatar a su iglesia ¿ya? y él se habla y le dice Laura Señor en en San Lucas 17 versículo 34 adelante dice o digo que en aquellos en aquella noche estarán dos en una cama y uno será tomado y el otro será dejado es el arrebatamiento un cristiano fiel para arriba el que no aceptó a Jesucristo se quedó acá él se llama uno será tomado el otro será dejado acá hay personas que son casados uno es cristiano el otro no es cristiano sea hombre sea mujer y van a estar durmiendo en una sola cama y cuando viene Jesucristo uno será tomado y el otro va a ser dejado ¿cuál es el que lo va a dejar el que no es cristiano? ese queda que bebe es lo que está diciendo Jesús uno será tomado y el otro será dejado seguimos dos mujeres estarán moliendo juntas la una será tomada y la otra será dejada dos estarán en el campo el uno será tomado y el otro será dejado y le preguntan los judíos y le dicen aleluya y respondiendo le dijeron ¿dónde señor? ya el señor le dijo donde estuviera el cuerpo ahí se juntarán también las águilas es una profecía que el señor le está dando ya Dios no te para explicar así todo detalladamente no Jesús no vino para eso y el que quiere ser salvo debe nadar como Jesús anduvo sabiamente no dando tanta explicación al impío ¿para qué yo le voy a dar explicación al impío? nada el impío debe arrepentirse y aceptar que está mal en la presencia de Dios y Dios lo va a perdonar ¿verdad señor? porque el señor dice si se humillara en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orara y buscara en mi rostro y se apartara de sus malos caminos entonces yo perdonare sus pecados y sanare su tierra y ahora estarán atentos mis oídos y abiertos mis ojos a la oración en este lugar ¿qué lugar? en el lugar que se humilla su pueblo si se humillara en mi pueblo dice el señor hay que humillarse a Dios el salmista David porque era conforme en el corazón de Dios porque él se humillaba a pesar de que era el rey cuando era amonestado él se humillaba doblaba sus rodillas y le decía señor he pecado he hecho lo malo de tus ojos que me dice ten misericordia gloria al señor quien vive ya aquí le dice cuando señor Jesús le dijo donde estuviera el cuerpo ahí estarán las águilas cuando va a ser eso en el segundo terremoto las naciones gentiles van a morir toditas esas águilas que están por allí que cada vez hay más y más esos son los que van a comer el cuerpo de los que han muerto animales y personas ricos y pobres blancos y negros chicos y grandes con ese terremoto esas águilas están preparadas para ese día van a comer carne para que limpie la tierra porque Jesús viene a reinar por mil años que me ven pero viene a reinar solamente con los judíos ese es el tiempo de los judíos ahora desde que Cristo vino hasta ahora es el tiempo de los gentiles eso habla aquí tiempo de los gentiles que nosotros no éramos pueblo de Dios nosotros éramos ajenos a Dios aleluya el pueblo de Dios solamente era Israel Israel ya pero ahora Israel Jesús vino a los judíos a los israelitas a los suyos vino y los suyos no la recibieron dice San Juan capítulo 1 versículo 11 en el 12 dice más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre le da potestad de ser hechos hijos de Dios quienes son esos las naciones gentiles que estábamos lejos estábamos lejos de Dios no teníamos ninguna comunión con Dios Dios no estaba cerca a nosotros y ahora somos hijos de Dios lo que rechazaron los judíos Dios lo traslada a las naciones gentiles pero Dios sabía hacer bien las cosas pero por qué lo traslada porque en las naciones gentiles hay descendencia de Abraham y los que vamos a ser salvos somos la descendencia de Abraham que Dios le prometió hacer una nación como la arena del mar y a eso no solamente están en Israel no están en diferentes lugares en diferentes países porque Israel muchas veces fue llevado cautivo y en esa cautividad hubieron descendencia tuvieron hijos y esos hijos ya están en las naciones gentiles aleluya que me ven ahora un grupo ha llegado hace 70 años 60 años a Israel para que se cumpla la palabra de Dios cuando la higuera brota sabéis que el verano está cerca que viene Jesucristo a arrebatar su iglesia que me ven ya Israel él es una señal él es el reloj de Dios y ahorita él está en guerra porque así está escrito aleluya que lo van a vencer no lo van a vencer pero que lo van a rodear si lo van a rodear ya pero Dios va a librarlos yo lo va a librar aleluya esa guerra es para limpiar a todos sus lugares para que cuando Cristo venga Cristo viene a ser su reinado en Sion que me ven entonces la tierra va a ser limpiada y cuando será esto ya Jesús les habla una profecía cuando será esto le dicen los la gente está bien donde estuviera el cuerpo allí se juntarán también las águilas ya a ver habrá su biblia a donde se cumple esto Apocalipsis capítulo 19 aleluya aquí es una profecía que se va a cumplir gloria al Señor aleluya ya su nombre aquí habla de la venida de Jesucristo con su iglesia que ya fue arrebatada ya pero aleluya está reinando siete años el anticristo ya que Dios le va a permitir que reine siete años aleluya entonces al final de los siete años viene el terremoto y allí Dios envía un ángel y lo agarra al falso profeta y al anticristo y los mete vivos en un lado de fuego a esos dos los mete vivos abra su biblia dice en el capítulo 19 versículo versículo gloria al Señor aleluya el versículo 17 delante y vio un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves aquí le dice a todas las aves Jesús dice donde esté el cuerpo muerto ahí estará las aves es una profecía que usted lea así usted no entiende nada pero usted descubrí la palabra de Dios descubrí ya no lo usted puede saber de qué está hablando Jesús porque toda la respuesta está acá pues y dice y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo venir y congregados a la gran cena de Dios para que comáis carne de reyes y de capitanes y carne de fuertes carne de caballos y de sus jinetes y carne de todos libres y esclavos pequeños y grandes está escuchando es lo que Jesús dice cuando señor donde estuviera el cuerpo ahí estarán las igles no le hay otra explicación más está hablando de delfín que vive de lo que va a pasar en el 19 y vi a la bestia y los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército quien es este que montaba el caballo Jesucristo que está viniendo con su iglesia en caballos blancos y nosotros también caballos blancos el viene como rey de reyes y señores y señores y nosotros vamos a venir como sus servidores que me ven ya no con un cuerpo así sino con un cuerpo igualito que Jesucristo similar a los ángeles es lo que va a pasar ya versículo 20 y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre escuchando fueron lanzados vivos vivos a un lago de fuego que arde con azufre que vive es el final del falso profeta y el anticristo ya ahora que nos enseña la palabra de Dios a nosotros ahora su biblia usted que quiere ser salvo abra su biblia que nos aconseja porque aquí hay miembros que pueden perder su salvación porque no saben defenderse el de los ataques no se defiende utiliza la familia y como es la familia creen que está bien quien vive hay que defender su salvación primeramente hay que amar a Dios antes que a la familia o los hijos o los bienes primeramente amar a Dios porque si usted primeramente ama a su familia a su hijo a su papá a su mamá a su nera a su esposa ellos no lo van a salvar o si pero si usted ama a Dios como él dice el primer mandamiento es amarás a Dios con toda tu fuerza toda tu alma toda tu mente y todo tu corazón es el primer mandamiento y el segundo amarás a tu prójimo como a ti mismo esos mandamientos con esos mandamientos se salva la persona ama a tu prójimo como a ti mismo no quiere que le aborrezcan usted no aborrezca a nadie no quiere que peleen con usted usted no peleen con nadie así es así su papá su mamá le enseña cosas que son pecaminosas usted no acepte eso usted honre a su padre a su madre pero repréndalo amele a su papá amele a su mamá diciéndole lo que estás haciendo es pecado arrepiéntete porque si no la ira de Dios te va a caer y le va a caer y usted queda bien con Dios y queda bien con su padre porque su padre está yéndose al infierno y usted tiene oportunidad de abrirle los ojos y sacarlo no llevándole cosas si está en pecado y la vida dice al impío le das ayuda aquí hay uno que me dice pastor mi papá no sé qué cosa hace con cigarro y todo me dice que esto y este otro y tú por qué no le arrepientes le digo debe arrependerle aleluya quien vive y creo que tiene su madrasta porque el papá cree que tiene otra esposa y dice oye mi madrasta le llevo algunas cositas y no sé qué y por aquí y por allá está mal aleluya tenga cuidado no vaya a ser como el que está en capítulo 5 de 1 Corintios se vivía con la madrasta y así usted que es miembro no se vivía con la madrasta pero está llevándole regalos a su madrasta y su papá por eso piensa mal de usted claro aleluya que es su madrasta él tiene que tener cuidado quiere llevarle algo y llévele a su papá ya aleluya no a la madrasta puede ser que el papá puede estar pensando mal de eso y dice que le o sea que le brujea y que le dice yo te veo así yo te veo esto y yo te hago esto para que tú no te cases y no se casa todavía porque mi hija ya tiene edad de que se case no se puede casar porque él no le reprende él no le dice mira papá la palabra de Dios dice así los espiritistas los hechiceros los brujos no tendrán parte en el cielo arrepiéntete porque si no te vas al infierno yo te amo eres mi padre pero quiero que te salves y yo también quiero salvarme si yo te consiento eso y no te digo nada te mueres te vas al infierno y yo también me voy al infierno porque no te digo nada hay que amonestar aleluya que me ven aquí vamos a leer la Biblia y terminamos en Efesios capítulo 5 versículo aleluya versículo 14 adelante dice así más que dice despiértete tú que duermes y levántate los muertos y te alumerará Cristo despiértate tú que me está hablando a la iglesia la iglesia muchas veces duerme la iglesia muchas veces duerme y Dios muestra cosas que es cristiano pero termina mal porque porque no está orando no está velando no está despierto despiértate tú que duermes y levántate los muertos y te alumerará Cristo mirar pues con diligencia como andéis no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos son malos los días o no entonces hay que aprovechar bien el tiempo para salvarnos aprovechando bien el tiempo porque los días son malos estamos en tiempos malos la maldad está multiplicada todo todo está en mal todo en todas las naciones no hay que creer que en el Perú no más no en todas las naciones ahora ya no hay respeto de nada de nada de nada quien vive a lo que más respetan es a lo malo a lo malo lo respetan aleluya y la Biblia dice hay de que a lo bueno le llamen malo y a lo malo le llamen bueno en Cajamarca una joven había ido a dar examen a la espalda donde nosotros estábamos haciendo campaña ahí en la universidad y justamente ese día estaban dando examen ahí ya y una joven que una o dos veces ha visitado la iglesia de la cosecha no es miembra todavía llegó porque quería ingresar a la universidad que iba a dar examen y compró todos sus papeles que tenía que comprar y se está yendo a hacer su cola para entrar a dar examen y la que hacía pasar le dice usted no puede pasar porque está con falda tiene que venir con pantalón le dijo la persona y como le dijo ya no pasó y como ya conocía la iglesia sabía que al frente había campaña ya no postuló y se fue a la campaña ahí estuvo en la campaña y que 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 contese ahí lo que dice la biblia hay de aquel hay de aquel y a lo bueno le llame malo será malo que una mujer ande con falda no no es malo aleluya porque la biblia condena que la mujer use pantalón eso es pecado y allí para que entre los vecinos le está diciendo que si no entra con pantalón no puede entrar aleluya quien vive y que está haciendo ahí esa persona está haciendo discriminación a la iglesia no se le no se le prohíbe que tenga un pantalón a pesar de que es pecado pero para eso estamos para hablarle la gente la mujer usa pantalón porque no sabe que esto es pecado el pantalón es pecado esa joven ya había ido a la iglesia ya le habían dicho en la predicación que era pecado y ya trató de arreglar su vida ya no hizo pantalón sino se usaba falda y se va a dar examen con falda y la discriminaron y hay una ley que no se debe discriminar a nadie que me vean y quien defiende esa discriminación nadie pero si fuera al revés que acá le prohibimos pedir con pantalón ahí se gritaría al diablo aleluya que me vean ahí no le no le prohíbe nada y porque fue correctamente vestida le dice no usted no puede entrar hay de aquellos que a lo malo le llaman bueno a lo dulce le pongan por amargo ponga por luz las tinieblas y la luz y las tinieblas la pongan por luz que me vean eso eso está aconteciendo ahora a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo quien me vean a su nombre el homosexualismo que está cundiéndose y ese pecado es de su amigo borra ya a eso le llaman bueno y lo defienden aleluya entre homosexuales entre lesbianas se defienden pero señor y si alguien habla mal de un homosexual o de un lesbianas hasta lo pueden meter preso porque hay una ley que si alguien le habla así de eso lo meten preso aleluya a nosotros no nos meten preso a dios porque dios nos está guardando ya y aquí no le tenemos miedo a nadie menos al diablo porque el diablo está derrotado amén el diablo se va a enseñorar cuando la iglesia ya no está acá y eso es lo que va a pasar paulo dice hablando de los tiempos finales dice y sabemos que ahora hay quien lo detiene quien lo detiene la iglesia pero una vez que se ha quitado de en medio inmediatamente va a aparecer el hombre de pecado que viene por obra de satanas con grandes engaños mentirosos que vive a su nombre la iglesia va a ser quitada porque el anticristo viene por obra del diablo o sea el diablo se va a meter en esa persona el diablo ya y al comienzo 42 meses va a gobernar bien y va todo desaparece lo malo todo lo malo va a desaparecer que es el mismo diablo que ya está reinando el mío no se va a hacer daño ahora acontecen cosas malas porque el diablo es el que está haciendo a la gente para pecar pero ahí ya no porque para que la va a hacer pecar si está reinando y Dios le va a dar señales para que crea que la mentira los que no quisieron creer a la verdad para ser salvos quien es la verdad Jesucristo usted cree en el Señor Jesucristo y escape estamos en tiempos difíciles en tiempos finales que me vean el día ni la hora nadie lo sabe dice el Señor Jesús solamente mi Padre el día de su venida ni la hora nadie lo sabe pero los tiempos si lo sabemos por la Biblia Aleluya y además se va a oscurecer cuando se va a oscurecer ya sabemos que va a venir y debemos de estar como las cinco vírgenes prudentes eso habla la iglesia Aleluya cinco vírgenes prudentes y también habla de cinco vírgenes insesatas que no tuvieron aceite de reserva quien vive Aleluya cada vez que buscamos a Dios nos congregamos leemos la palabra a Dios oramos un momento hacemos lo bueno estamos buscando más y más a Dios para que cuando Él venga nos haya en alabanza quien vive el que es santo santifique se más todavía y aquí yo vengo pronto y a cada uno le voy a pagar según sus obras ya cada vez analice cuáles son mis obras no analice las obras de otro analicémonos nosotros personalmente que me ve yo como pastor me analizo como estoy como pastor estoy dando la palabra de Dios como comiendo de repente busco agradar a los demás yo no busco agradar a nadie si yo tratara de agradar a hombre no sería siervo de Cristo dice el apóstol Pablo y eso lo digo yo también yo no busco agradar a nadie ni autoridad ni a nadie a veces hay gente le voy a presentar a tal persona para que y si me la quiere presentar si ella presenta pero yo le preguno la palabra a Dios aleluya claro yo le preguno la palabra a Dios gracias por presentarme y ahí donde me lo presenta yo soy pastor le digo la palabra a Dios a la autoridad y a todos y usted es una autoridad que Dios la apuesta en este lugar ya y yo he venido aquí para predicar el evangelio ya y le predico y escuchan bien que me ven y el que me lleva se queda así medio no este una vez me llevó una general general bueno ya hemos venido por otro propósito aleluya yo le dije al general sabe que perdón porque el general estaba los ojos bien las orejas bien paradas sabe que general perdónale porque no sabe lo que hace aleluya porque él estaba escuchando atentamente y dijo general no he oído por esto o no he oído por otra cosa que me ve aleluya entonces para que me llevas ya su nombre si le vas a hablar otra cosa anda tú solo pero yo no yo hablo la palabra de Dios ya si a quien sea no es que como es general no nada es general porque Dios lo ha puesto y hay que decirle que Dios es el que lo ha puesto y que un día va a dar cuenta a Dios así es así y que Jesús ha venido para perdonarnos y limpiarnos de vuestros pecados y nosotros llegamos a la vida eterna y a su nombre yo venía caro hermano caro hermano vas a poner de pie aleluya la vida dice aleluya acordar de vuestros pastores y orar por ellos aleluya mirar cuál es la conducta de tu pastor e imítale su fe si es que tiene fe el pastor si es que su conducta es buena imítale su su fe que me ve vamos ahora levanta su mano para Dios comienza a decir gloria 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 glorioso Dios y para celestial te damos gracias en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 derrama tu bendición Señor derrama tu bendición gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios bendice a todos Señor los presentes bendice a todos los que escuchan por la radio mi Dios en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gracias Padre gracias Señor el camino de salvación Señor el camino hacia la vida eterna gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gracias Padre gracias Hijo gloria santo amén y amén todo bien amén Señor Jesús gloria a Dios yo quisiera invitar a todos los que quieran recibir a Jesucristo para ser salvos y aceite a Jesucristo luego sigue viniendo y cuando hay bautizo se prepara para su bautizo y se salva ya yo quiero invitar a todos los que quieren bautizarse y quieren también aceptar a Jesús para luego bautizarse invito para que se pasen por acá para hacerle una oración que usted reciba a Jesucristo y Jesucristo le perdona sus pecados y usted ya tenga esperanza de caminar hacia la vida eterna amén porque hay vida eterna y condenación eterna el Señor Jesús dice ir por todo el mundo pregui que el evangelio a toda criatura eso es lo que hago el que creyera y fue bautizado será salvo más el que no creyera será condenado esa es cosa suya ya cual de las dos cosas quieren y luego dice estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios ya vamos ahora de un momento a echar fuera demonios pondrá las manos a los enfermos y los enfermos se sanarán es lo que pasa acá porque porque la palabra Dios no falla cielos y tierras pasarán pero mis palabras no pasarán lo que la Biblia dice parte ya está cumplida pero parte todavía no se cumple pero se va a cumplir todo y yo quiero invitar aquí los que quieren ser salvos pasen para hacer en los oraciones si es que todavía no es miembro o si es que todavía no se ha bautizado pase acá adelante vengase vengase glóngase pase 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 aquí adelante hombres y mujeres que quieren ser salvos pase la salvación es gratuitamente no cuesta nada aleluya lo más bello del mundo lo más grande del mundo que Dios ha hecho gratuito todo cuesta en este mundo y todo se acaba pero la salvación es eterna y no cuesta nada y usted la va a rechazar no no rechaces ahora si yo quien vive si hay alguien más pase si es que hay si no hay no más vamos ahora vamos ahora levante su mano para que se entiende Jesucristo si a tus ojos diga conmigo Señor mi Dios Dios de Abraham de Isaac de Jacob te doy gracias en esta hora he oído tu palabra y yo creo que tu palabra es verdad Señor Jesús yo te recibo con mi salvador yo creo Señor que tú eres el Señor y que Dios te levantó de los muertos Señor Jesucristo límpiame de mis pecados lávame cuerpo alma y espíritu que mi nombre quede escrito en el libro de la vida y mi vestimenta esté blanco y resplandeciente para el día de tu venida gracias Padre gracias Hijo de la Espíritu Santo amén y amén aplauso para el Señor Jesús gloria a Dios aleluya gloria al Señor usted que aceptó Señor Jesucristo siga viniendo lea la Biblia va a haber un bautizo dentro de pronto todavía no tenemos fecha pero si usted quiere ya inscribirse ahí en la librería hay un cuaderno para los candidatos al bautizo una vez que se bautiza usted pasa cena al pasar cena Jesús entra a usted usted ahora pone enfermo le vamos a hablar porque usted está con Jesús el Señor Jesús dice el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo permanezco en él es el pueblo que Jesús va a llevarlo un pueblo un pueblo que está permaneciendo en él y para que permanezca en él usted tiene que buscarlo lea la Biblia ore ore que sea una media hora así como por la radio que más congregue porque la Biblia dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre amén aleluya si quiere inscribirse para el bautizo puede pasar si no ya puede tomar su asiento aplauso para el Señor Jesús aleluya libre libre Cristo me hizo libre libre me hizo el Señor para alabarle para adorarle libre me hizo el Señor libre 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 me hizo el Señor para alabarle para adorarle libre me hizo el Señor amén gloria a Dios aleluya muy bien vamos ahora a las ofrendas para la casa de Dios aquí en la iglesia marcha con diemos ofrendas son voluntarios ya